Si quieres aprender a cómo actualizar el COG Mobile en el emulador GameLoop, quédate en este video porque ya vamos a comenzar. De seguro tú ya estás muy ansioso por jugar la nueva actualización del COG Mobile, pero tú quieres actualizar en juego, pero no se encuentra disponible la actualización en la tienda de GameLoop. Esto suele pasar ya que GameLoop siempre se demora un poco al momento de sacar la actualización en su emulador. Esto pasa ya que GameLoop tiene que optimizar lo que sería el juego para el emulador. Si ellos lanzan el juego cuando sale la actualización, básicamente cuando nosotros vamos a jugar el juego no va a ir muy mal, así que nosotros tendríamos que esperar un par de días hasta que GameLoop saque su versión optimizada y así ya nosotros la podíamos actualizar. Pero si tú no quieres estar esperando un día o dos días, lo que tú debes hacer es lo siguiente. Primero que nada, como puedes ver, aquí yo ya puedo actualizar el juego, tú le puedes dar un clic ahí. Pero si no te sale el botón de actualizar, lo que tú puedes hacer es venirte a esta opción de Mi, y aquí tú puedes entrar a la Google Play. Una vez que nosotros estemos entrando, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a esperar hasta que nos cargue lo que sería la Google Play. Si es tu primera vez entrando a la Google Play, te va a pedir que tú inicie sesión con una cuenta de Google, tú solamente le metes la cuenta y ya puedes ingresar a la Google Play para poder actualizar el juego. Una vez que tú ya estés dentro, vas a buscar obviamente el COP, lo vas a buscar y aquí como puedes ver vamos a esperar hasta que nos salga y aquí nos va a salir la opción para que nosotros podamos actualizar el juego. Quedamos en Update y ahí vamos a esperar hasta que se descargue la actualización. Cuando tú termines de actualizar el juego, obviamente este se va a abrir, pero te va a salir un mensaje que te va a decir que el juego se debe de ejecutar en un entorno que sea compatible. Tú le das en el botón de OK y vas a tener que hacer lo siguiente, vas a tener que reiniciar tu emulador. Así que vamos a salirnos del emulador, vamos a ir a nuestras opciones de acá de mostrar icono, vamos aquí, le damos un clic derecho y le damos en el botón de salir. Ahora una vez que ya nosotros salimos, volvemos a buscar nuestro emulador y vamos a ingresar a él. Vamos a esperar hasta que se inicie este emulador. Bien, como puedes ver ya está iniciando el emulador y como puedes ver aquí ya nos dice que ya podemos abrir el juego. Nos vamos acá a la opción de Mi y aquí también ya podemos abrir el juego. Como lo hemos actualizado mediante la Google Play, acá te va a salir ahora con instalación personalizada. Tú le das un clic y aquí ya va a empezar a abrirse lo que sería el emulador. Como puedes ver aquí está descargando el sistema de antitrampas. Así que bueno, vamos a esperar hasta que ingrese el emulador. Bien gente, como puedes ver ya puede ingresar al juego sin ningún tipo de problema. Siempre en las actualizaciones te van a salir un montón de pantallas que te van a estar pidiendo que descargues cosas. Así que vas a tener que esperar hasta que se descargue todos esos paquetes que necesito el juego. Y una vez que ya completes todas esas descargas pues ya vas a iniciar tranquilamente el juego y ya vas a poder empezar a jugar. Algo que tú debes de saber es que como nosotros acabamos de actualizar el juego previamente sin que GameLuke saque su versión optimizada. Aquí nosotros nos vamos a encontrar con varios problemas. Por ejemplo, puede ser que los controles no estén funcionando muy bien. Así que tendremos que hacer un par de cosas para que los controles ya funcionen normalmente. Voy a iniciar una partida para ver si es que los controles funcionan sin ningún problema. Bien gente, estoy aquí ya en una partida dentro del COF. Si a ti no te deja por ejemplo saltar o cambiar de arma. Lo que tú puedes hacer es lo siguiente. Este es un pequeño truco que te puede ayudar a ti para que puedas solucionar este tipo de problemas. Tú puedes entrar aquí al mapeo de tecla. Una vez que tú ingresas al mapeo de tecla, cada vez que tú actualizas el juego siempre se te va a resepillar este mapeo de tecla. Todas las teclas se te van a cambiar así que tú las puedes personalizar esto a tu gusto. Algo muy importante que tú puedes hacer es darle en este botón de restablecer y se te van a cambiar todas las teclas a como viene por defecto cuando nosotros instalamos por primera vez el juego. Si una tecla no te está funcionando por ejemplo la de saltar o la de agacharse, lo que vamos a hacer es eliminarla. Le damos ahora en el botón de guardar y dentro del juego pues podemos hacer cualquier tipo de cosa. Nos movemos o disparamos y ahora sí volvemos acá al mapeo de tecla. Y aquí lo que vamos a hacer es agregar a la tecla en donde nosotros la habíamos eliminado. Ponemos la misma tecla y le damos en el botón de guardar y ahora sí ya nosotros nos podemos agachar y también nos podemos deslizar. Este sería el truco que tú puedes aplicar cada vez que tú intentes actualizar el juego mediante la Google Play. Ya que mediante la Google Play estamos forzando la actualización y obviamente cuando hacemos eso pues el juego no nos va a ir muy bien dentro del emulador. Bueno así que este sería el truco para que tú puedas solucionar este tipo de problemas. Yo la verdad te recomiendo que te esperes un tantito hasta que salga la actualización oficial de Game Lube. La que tú puedes actualizarla mediante la tienda de Game Lube. Ya que el juego que nos comparte Game Lube se encuentra optimizado y este juego pues obviamente nos va a ir mejor que la versión que nosotros descargamos mediante la Google Play. Ya que como pudiste ver yo descargué la versión de la Google Play y prácticamente el juego me va solamente a 40 FPS. Y antes de la actualización yo jugaba a más de 90 FPS. Así que yo no me sorprendo porque es obvio que me iba a ir mal porque actualicé el juego mediante la Google Play. Así que por eso yo te recomiendo que te esperes un tantito hasta que salga la versión de Game Lube. Y la puedas actualizar para que así no vayas a tener ningún problema de rendimiento. Y ningún otro tipo de problemas como lo que son la sensibilidad y el mapeo de teclas. Y bien gente esto sería todo el tutorial que les quería enseñar en el día de hoy. Si este video les gustó o al menos le ayudó en algo no olviden que me pueden apoyar dejando un like. También los invito a que si les gusta este tipo de contenido los invito a que se suscriban al canal. Así que bueno esto sería todo yo me despido y espero que tú tengas un excelente día. Y también te espero ver en el siguiente video que suba a este canal. Gracias por ver el video.